O sea, ahí, en estas medidas urgentes, amigo, ¿entraría esto o cómo tú le pudieras orientar a estas personas con este tipo de problemática? Amiga, nada más una pequeña pregunta. En esas medidas urgentes, ¿entraría esa cuál? Sí, sí, tengo una respuesta, pero quiero escuchar más o menos cómo, cómo, cuál. Ah, ya, como para asegurar este tipo de alimentos, ¿verdad? O qué se puede hacer si el deudor incumple con la pensión alimenticia o algo por el estilo. Yo, yo creo que es muy pertinente lo que tú refieres, conocimiento, capacitación del del gremio de abogados para, en efecto, cuando se vaya a decretar una pensión, solicitar la garantía, la garantía que al menos en Coahuila se pida que sea por lo menos de un año, que garantice en caso de incumplimiento de los alimentos. Y luego, no menos importante, es que en los juicios del orden familiar interviene de la mano el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que estar velando por el interés superior del menor. Entonces, espérame, señor juez, yo no te voy a aprobar el convenio que me estás presentando y que dices que manifieste en tres días si no dejas garantizado alimentos en el juez y partes. Ahí va ya un punto medular, pero ¿qué hacer ante la inexperiencia de que se decretó sin la garantía? Pues creo que ahí definitivamente el juez tiene que ser muy activo y muy enérgico en buscar medidas de apremio que garanticen el cumplimiento de la obligación alimentaria. Aquí en Coahuila se maneja la inscripción en el registro de deudores alimentarios, pero no, y eso te genera ciertas problemáticas. Pero, pero al último, como dices tú, pues ¿de qué le interesa al niño que el papá esté en el registro de deudores y no come? No, no, lo que le interesa es comer y entonces hay que darle el debido garantía. Yo creo que aquí sería, embargo, cuentas bancarias, permíteme embargo de bienes, este, la habilidad del abogado, porque también tristemente, aunque la materia es oficiosa, no todos los jueces, este, actúan de oficio y ahí, pues, vale mucho la audacia del abogado para hacer efectivos esos, esos, esos temas también. También, de todos modos, también te quería preguntar hasta qué momento tenemos oportunidad, porque nos apasionamos igual tú que yo y tenemos un. Sí, si gustas amigo, hacemos la parte final de tu libro, en donde tratas justamente de, si nos puedes dar una generalidad, ya ves que hablas sobre los tipos de juicio en materia familiar, que es el especial.